El día de hoy justamente vamos a hacer mención principalmente sobre esta norma oficial mexicana, norma que ha tenido una modificatoria principalmente, y es más, está constituida por tres fases de cumplimiento en periodos de tiempo posteriores, los cuales son un requisito, digamos, imprescindible también para que aquellas empresas que quieran exportar al mercado mexicano alimentos, principalmente alimentos pre-embasados, deben de cumplir esta norma. Entonces, aquí vamos a observar básicamente toda una serie de exigencias, sobre todo de cómo, digamos, se deben de manejar los cambios que principalmente se han hecho para lo que viene a ser el tema de los octógonos, los métodos de cálculo. Muchas veces no le damos tanta importancia, digamos, a estos temas de requisitos técnicos, y sin embargo, digamos, es uno de los requerimientos que mayormente las empresas tienden, digamos, a tener como debilidad, ¿no? Bueno, mi nombre es Viviana Escoto, soy gerente general de la empresa BESENIT, ¿no? Me encargo de todo el tema de lo que son asistencias técnicas de requerimientos de acceso a mercados, tanto acá en Perú, importaciones y exportaciones, ¿no? Tengo una maestría en comercio internacional, soy individuo calificado, ¿no? Y aparte también tengo un curso de especialización de BRC, la última versión, aprobada también por BRC Global Standards. Vamos a iniciar entonces con lo que vendría a ser básicamente todo este tema de especificaciones del etiquetado, ¿no? Obviamente esta presentación ustedes también la van a tener. Me he preocupado también en poder colocar toda una serie de hipervínculos, de manera que a ustedes también les va a poder facilitar el ingreso, ¿no? Sobre todo para que sí puedan mantener la actualización de la normatividad. Aquí podemos observar en esta diapositiva, sobre todo aquellas instituciones que regulan los alimentos en México. Tenemos, ¿no? El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que básicamente va a ir de la mano con lo que vendría a ser la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, el famoso COFEPRIS, que tal es así incluso para temas de lo que vienen a ser importaciones, ¿no? De lo que son alimentos cuando queremos importarlas acá en Perú. COFEPRIS es una de las autoridades las cuales incluso también nos proveen de lo que vienen a ser los certificados libre de venta para nosotros poder nacionalizar aquellos productos que son importados del país mexicano. De la misma manera, cuando lleguen allá, también estas entidades básicamente también se van a encargar de verificar todos los temas de regulación, ¿ok? Aquí podemos observar la norma. Es más, les he colocado el hipervínculo de manera que ustedes puedan acceder directamente, ¿no? En realidad, esta es una norma que va a establecer toda una serie de requisitos, ¿no? Tanto en alimentos y bebidas no alcohólicas. Hay que aclarar siempre eso también, ¿no? Y, bueno, obviamente se va a aplicar para lo que vienen a ser alimentos pre-basados para la venta directa a los consumidores de México, ¿ok? Entonces, ese es un tema importante. Esta norma básicamente pues entró el 1 de enero del 2011 en vigor. Y, obviamente, esta norma, ¿no?, ha sufrido una serie de cambios porque básicamente lo que se ha podido observar, ¿no?, es que, digamos, desde el inicio de la misma, el cálculo correspondiente, sobre todo al tema de la publicación de ciertos nutrientes, han sido muy exigentes en lo que vienen a ser los parámetros. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a trabajar. En realidad, hay todo un tema de regulaciones de alimentos, principalmente aquellas empresas que quieran exportar al mercado mexicano. Incluso también para el caso de los importadores, ellos tienen que solicitar también un permiso, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Hay un padrón de importadores, ¿no?, que tienen que registrarse en México para poder, digamos, importar, en este caso, alimentos, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no?, también ellos van a trabajar, así como el Perú, ¿no?, también van a tener lo que vienen a ser los famosos certificaciones, los famosos registros sanitarios incluso. Y, por lo tanto, muchas veces también para el tema de nuestras exportaciones podemos también acompañarlos con los famosos certificados libre venta. Muy independientemente, por ejemplo, de los certificados oficiales sanitarios con fines de exportación. Hay que tener en cuenta también nuestros alimentos, que autoridades también los regulan, ¿no? Aquí podemos observar prácticamente, ¿no?, ya la modificación de la norma, ¿no? Esta modificación fue realizada el 27 de marzo de 2020, la publicación de la misma, en la cual también ya les he colocado prácticamente, ¿no?, el hipervínculo como para que ustedes puedan acceder directamente. Y lo más importante, ¿no?, es que aquí podemos observar toda la actualización de lo que son los requerimientos de etiquetado de alimentos para México. Bien, la norma, y eso también hay que tenerlo en cuenta, no se va a aplicar, ¿no?, eso también hay que manejar, ¿no?, sobre todo, pues, a lo que vienen a ser alimentos y bebidas no alcohólicas a granel, ¿no?, alimentos y bebidas no alcohólicas envasados en punto de venta, o cualquier otro producto que esté fuera del alcance de la autoridad competente, ¿ok? Entonces, eso también hay que manejarlo, sobre todo para poder tener ciertas contingencias. Por ejemplo, lo que pueden ser alimentos para regímenes especiales o alimentos formulados, ¿no?, quizás para niños, para bebés, también siempre hay que tener, digamos, ciertas disposiciones. Bien, aquí podemos ver básicamente los requerimientos que deben de cumplirse dentro del tema del etiquetado, quizás muy similares a los que cumplimos también tanto para Perú como para otros temas, ¿no?, o relacionados a otros países, pero lo que sí hay que tener en cuenta son ciertas denominaciones, ciertas nombres. Por ejemplo, nosotros no vamos a hablar de lo que vienen a ser tablas nutricionales, ¿no?, no vamos a hablar de lo que viene a ser un Nutrition Facts o un Facts Nutrition, en fin, ¿no? Aquí, por ejemplo, la terminología que utilizan en México es declaración nutrimental, ¿no?, ese es un tema importante, ¿no?, sobre todo que hay que tener en cuenta. También hay otros temas denominativos como la declaración de propiedades nutrimentales, los componentes gráficos del sello, que obviamente esto está conformado, por ejemplo, que en el Perú, con lo que vendría a ser el Manual de Advertencias Publicitarias. El tema del idioma, que también es un tema imprescindible, y eso yo siempre se lo digo a toda empresa que quiere exportar, siempre predomina el idioma del país de destino, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a ir visualizando, digamos, todo lo que vamos a exponer, digamos, en este tiempo que nos han dado, ¿no? Aquí podemos ver, es más, en cada uno de los requerimientos me he tomado, básicamente, también la libertad de poder trabajar, digamos, haciendo referencia a un manual que maneja también, básicamente, el COFEPRIS, en el cual hace mención, digamos, a que cada requerimiento, ¿no?, se va a amarrar a los numerales de la norma. Tal es así que estos son los que yo he colocado, ¿no?, y es más, ahí ustedes pueden observar, sobre todo, la entrada en vigor. ¿Qué significa la entrada en vigor? Que, obviamente, a partir de ese año, hacia adelante, ustedes deben de cumplirlo, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la información que debe de contenerse en la etiqueta, tiene que ser una información veraz, no engañosa, ¿no? Eso también es un tema importante, ¿no? No hay que, digamos, este, trabajar sobre algo que realmente a veces, muchas veces no existe. Por ejemplo, algunas declaraciones que a veces puede uno estar haciendo las famosas declaraciones o claims de salud cuando no hay evidencias científicas, ¿no? Entonces, son temas importantes, algunos sellos, por ejemplo, que muchas veces se pueden colocar cuando en la práctica no son los que realmente también se deben de aplicar, ¿no? Ahí ustedes pueden observar, básicamente, ¿no?, en realidad un tema importante que también hay que tener en cuenta cuando la etiqueta en los productos preenvasados que no contengan los sellos y leyendas precautorias, pueden declararlo únicamente de esta forma escrita mediante la frase, este producto no contiene sellos y leyendas. Este es un aspecto también que nosotros también tenemos que tener en cuenta porque, básicamente, el tema de los sellos vienen a ser los famosos octógonos. Entonces, la modificadora de la norma te da la libertad de que uno pueda colocar incluso este tipo de declaración cuando el producto no está dentro del alcance del cumplimiento de estos famosos octógonos. Aquí también podemos observar, ¿no?, que prácticamente lo que también se prohíbe es que no se puedan incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, mascotas, deportistas, ¿no? En realidad, en lo que respectaría a la información del etiquetado. O sea, ese es otro aspecto importante. Muchas veces lo hemos visto en algunos productos que, por ejemplo, pueden colocar algunos animalitos, algunas mascotas. Eso, por ejemplo, en México está terminantemente prohibido con esta modificación de la norma. Bueno, vamos a ir viendo, básicamente, cómo se manejan estos temas del requerimiento de etiquetado. En realidad, aquí tenemos, por ejemplo, una etiqueta, ¿no? Ya sabemos que la etiqueta es un marbete, es un sticker, en el cual cada uno de ellos va a manejar, digamos, una denominación. Y lo más importante también, lo que va a ser un tema de posición. La modificatoria de la norma incluso no te dice en qué lugar hay que colocarlos, pero, sin embargo, siempre se va a manejar un tema de lógica y criterios. En el sentido, como que en la parte posterior, ¿no? Aquella, digamos, aquel panel que va a tener una presencia con el consumidor, digamos, tiene que estar la denominación del producto, en algunos casos la marca, ¿no? Y el contenido neto. Entonces, esos son aspectos, por ejemplo, importantes que nosotros también tenemos que tener en cuenta. De igual manera, la denominación tiene que ser de acuerdo a la naturaleza del producto. Ellos trabajan también con el códex alimentarios, ¿ok? Eso es un tema también importante, igual que acá en el Perú. Entonces, en realidad, ahí también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, con respecto a lo que viene a ser la denominación del contenido neto, ellos tienen exclusivamente una norma oficial mexicana, que es la 030 del año 2006, que está relacionada básicamente a lo que vienen a ser las declaraciones, ¿no? De las cantidades de los contenidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también porque muchas veces quizás podemos estar colocando una expresión en una unidad en peso cuando a veces puede ser, por ejemplo, una unidad en volumen. Entonces, existe una norma la cual hace mención incluso la modificatoria de la norma mexicana con respecto a lo que vendría a ser el contenido neto, ¿no? O la declaración de contenido neto. El tema de las listas de ingredientes. Bueno, eso también es un tema importante, ¿no? Una de las cosas es que tiene que ir encabezada, ¿no? Por el término, no la palabra ingredientes, ¿no? Y obviamente tienen que estar descritos de mayor a menor. O sea, de acuerdo a su porcentaje en peso, digamos, de manera decreciente, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muchas veces, ¿no? Esta orden de predominancia puede manejarse si es que hubiesen algunos ingredientes primarios, por decirlos así, que puedan relacionarse también directamente con la declaración de identidad del producto, ¿no? O la denominación, digamos, del producto. Aquí es donde tenemos que trabajar mucho con respecto a lo que vienen a ser los famosos azúcares. Entonces, ustedes acá pueden observar, hay tres tipos de denominación de azúcares, ¿no? Los azúcares tal cual, ¿no? Que vienen a ser prácticamente los monosacáridos y disacáridos, ¿no? Que están presentes en un alimento o bebida. Los azúcares libres, ¿no? Que vienen a ser monosacáridos y disacáridos disponibles añadidos en los alimentos, pero hay que tener en cuenta que están presentes de manera natural. Y los azúcares añadidos, que son azúcares libres, pero obviamente durante la elaboración industrial son los que se agregan. Entonces, nosotros acá hay que tener en cuenta que para el tema de octógonos vamos a trabajar con lo que son los azúcares añadidos. O sea, aquellos azúcares libres que provienen de los alimentos, pero se agregan durante el proceso de elaboración industrial. Entonces, eso también es un aspecto importante. Ya hemos visto que en el caso de la lista de ingredientes, sobre todo, hay que tener en cuenta que al momento de denominarla, pueden haber algunos ingredientes que puedan tener incluso los temas de azúcares añadidos. Tal es así que incluso uno puede, ¿no? Saber cuáles son aquellos ingredientes que puedan aportar azúcar y que se están agregando durante el proceso. Y uno pueda colocarlos en la lista de ingredientes como azúcares añadidos, abrir un paréntesis e indicar los ingredientes, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, es un tema importante. O en su efecto, también podemos denominarlo, si son aquellos ingredientes compuestos que puedan tener dentro de su composición algún ingrediente que aporte azúcar añadido, también hacerlo mención. Bueno, entonces, aquí hemos colocado toda la lista de ingredientes. Sobre todo, hay que tener en cuenta también el tema de los alérgenos. Hay un listado que incluso está publicado también en la modificatoria de la norma. Recuerden, ¿no? Hay muchos países que hacen mención, ¿no? Por ejemplo, los temas de lo que son ciertos alérgenos. Por ejemplo, la FDA el próximo año ya está incorporando dentro de su listado a los hojolí. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. El hecho de que a veces no tenga una publicación no es que no haya o que pueda producir una hipersensibilidad. Por eso que es importante también hacer la mención de lo que vendrían a ser el tema de la famosa palabra del contiene o el puede contener, lo que vendrían a ser los famosos alérgenos. ¿Ok? Ahí he colocado el numeral, básicamente, ¿no? Correspondiente a la modificación de la norma. Bueno, otra de las cosas también que es importante con respecto a lo que vendrían a ser la lista de ingredientes, ¿no? Con respecto al tema de los aditivos, los aditivos es un tema importantísimo también que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahí ustedes, por ejemplo, pueden observar, sobre todo, tienen que declararse con su nombre común, ¿no? O con algún otro sinónimo, ¿no? Determinante. Entonces, hay que tener mucho en cuenta también el tema de los aditivos, ¿no? Nosotros aquí en el Perú también trabajamos con la regulación del Códex 192. Otra de las cosas que también es importante, como les había dicho, y acá también ocurre en el Perú, es con respecto a el porcentaje en peso, ¿no? Sobre todo también de lo que vendrían a ser los ingredientes, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta, sobre todo, pues, de cómo se van a calificar. Y que muchas veces ese porcentaje también puede hacer la correspondencia a lo que vendría a ser la denominación del alimento. Bueno, la declaración de responsabilidad, que básicamente también es un aspecto importante, como ustedes pueden observar, ¿no? En el caso de productos importados, por eso que lo he subrayado, van a pedirles el nombre y domicilio del importador. Recuerden que este importador se tuvo que haber registrado previamente, ¿no? Para que pueda incluirse, ¿no? Recuerden que el importador, al momento de registrarse como importador, él va a ser el responsable de todo producto que esté trayendo para el mercado mexicano, ¿no? Y, bueno, puede incluirse la expresión fabricado o envasado por o para. También que es otra opción que hay que manejar. Pero sí o sí, los datos del importador tienen que estar presentes. Entonces, lo que son las instrucciones para el uso, bueno, eso es un tema también importante, ¿no? En realidad hay que ser muy claros y precisos, teniendo en cuenta, pues, de cómo se va a manejar principalmente, pues, el tratamiento de lo que vendría a ser el alimento. Vamos aquí, que es lo que quizás es el tema de fondo, principalmente con el tema de la modificatoria y que se han hecho muchos cambios, con respecto a lo que vendría a ser el etiquetado nutrimental, la cual, obviamente, la frase que se corresponde es colocar como declaración nutrimental. En realidad, hay un formato establecido en el cual ustedes pueden observar, ¿no? La expresión se hace por 100 gramos o por 100 mililitros. Observamos el contenido energético en kilocal y en kiloyul. Y, bueno, obviamente, hay una serie de declaración de nutrientes mandatorios acompañados con informaciones adicionales que vendrían a ser los micronutrientes, tanto vitaminas como minerales. ¿Ok? Entonces, ese es un tema también importante que hay que tener en cuenta porque, posteriormente, a lo que los nutrientes nosotros podamos publicar, pueden darse hincapié también a algunas declaraciones de propiedades saludables en función a la declaración nutrimental. Estos son los símbolos abreviados. Vean que también es un aspecto importantísimo para poder tener en cuenta. Sobre todo, muchas veces se puede visualizar, ¿no?, que pueden utilizar algunas abreviaturas y que puedan ponerles puntos como puedan ponerles en plural. Hay que respetar la simbología. Hay un punto importantísimo también dentro de lo que vendría a ser la modificatoria de la norma. Bueno, ahí ustedes pueden observar básicamente lo que les había dicho. Ellos van a trabajar con el sistema internacional, como acá en el Perú, ¿no? La expresión de las calorías o la energía, en este caso, se expresará en kilocal y en kiloyul, ya sea por 100 gramos o 100 mililitros. De igual manera, las declaraciones, ¿no?, de los macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Entonces, eso también es un tema importante. Lo que hay que tener en cuenta, ¿no?, de que pueden existir muchas veces, ¿no?, algunas ingestas que quizás, vean, yo he colocado acá las ingestas de referencia en el mercado mexicano y algunas otras ingestas, ¿no?, de acuerdo al peso de la población. Pero por ahí, por ejemplo, si ustedes observan, no hay potasio. Lo que ellos tengan la opción, ¿no?, es que uno puede hacer una tabla nutrimental y acompañar con una información de, por ejemplo, si tuviese que publicar potasio, colocarle un asterisco e indicar en la parte inferior, digamos, ¿no?, que el valor reportado corresponde a la ingesta y haciendo mención al país, ¿no? Entonces, a veces suele suceder que no necesariamente, pues, un país pueda tener la publicación de todas las ingestas, ¿ok? Entonces, ese es otro aspecto importante. Aquí también hay que tener en cuenta, sobre todo, con respecto, pues, a lo que vendrían a ser aquellos productos que puedan estar absentos de la declaración nutrimental. Hay todo un listado, aquellos que no requieran, digamos, la famosa tabla nutricional, ¿no?, y eso también hay que manejarlo. De igual manera, he colocado también otros temas de recomendaciones con respecto a los que vienen a ser el tema de los hidratos de carbono. De igual manera, la declaración, principalmente, pues, de lo que son las grasas, ¿no?, sobre todo, si es que se va a declarar el caso de colesterol, tienen que ir las grasas poliinsaturadas, ¿no?, entonces, son aspectos importantes, digamos, que nosotros también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aquí podemos ver la presentación de la declaración nutrimental, ¿no? Ya ustedes pueden observar el contenido energético, incluso, tiene que estar destacado en negritas, ¿no?, lo que vienen a ser los contenidos energéticos, las calorías. De igual manera, las proteínas, hidratos de carbono disponibles, ojo, disponibles, no totales, ¿no?, ya sea grasas, fibra dietética y sodio, también en negrita, vitaminas, ¿no?, en este caso, y nutrimentos inorgánicos, minerales, de igual manera, también en la expresión, por 100 gramos o 100 mililitros. De manera voluntaria, ¿no?, si el espacio lo permite, pueden declarar por porción, ¿no?, indicando, obviamente, cuántas, digamos, porciones hubiesen en el envase. Eso es un aspecto también importante, por ejemplo, que uno deba de tener en cuenta. Aquí podemos observar, básicamente, ¿no?, todo el tema de lo que vendría a ser la modificatoria. Una de las cosas, sobre todo, como ustedes pueden observar, es que ya se está colocando lo que vendría a ser el famoso azúcar añadido. Ya sabíamos que ese azúcar añadido proviene de aquellos ingredientes, también en su estado natural, que aportan azúcares, pero se han agregado durante el proceso industrial, ¿ok? Eso también, por ejemplo, es un aspecto importante que también tenemos que tener en cuenta. Bien, otra de las cosas, y también hay que hacer mucho hincapié, sobre todo para el tema de lo que vendría a ser el tamaño de la fuente, de la declaración nutrimental, ahí hay un tamaño de letra, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta el área o la superficie del panel, en este caso, pues, de exhibición, sobre todo que hay que manejar. Muchas veces decimos cuánto es lo mínimo que podemos reducir. Bueno, una de las cosas es que ustedes tengan que determinar el área de la superficie principal. Otra cosa también que es importantísima vendría a ser la declaración de las vitaminas y minerales, ¿no? Hay países, como en el caso de la Unión Europea, que dependiendo, si son alimentos sólidos, tienen un 15%, si son líquidos, tienen un 7.5%. Perú, por ejemplo, ha mejorado el tema del códex, y acá también, incluso también para la modificación de la norma, ¿no?, es que los porcentajes de valores de referencia, tanto de vitaminas y minerales, tienen que estar por encima del 5% para que puedan ser declaradas. Y acá hay que tener un tema importantísimo. Si ustedes publican una vitamina y mineral y que tenga un valor de referencia menor al 5%, definitivamente ese producto va a ser detenido. Aquí podemos observar incluso el tema de las presentaciones, de lo que vendrían a ser los porcentajes en función a los valores de referencia. ¿Cómo se calculan estos valores de referencia? Bueno, obviamente teniendo en cuenta que la expresión primero es por 100, y lo que te da el laboratorio entre el valor, recuerden que ustedes tenían, previamente les había enseñado todo un tema de ingestas, dividirlo entre ese valor de ingesta y multiplicarlo por 100. Si ustedes observan que si en 100 gramos tuviesen menos de 5%, no lo publiquen. Si lo publican, obviamente tendrían la detención. Bueno, acá podemos observar, ¿no?, básicamente ya lo que vendría a ser el manejo principalmente, pues, de aquellos nutrientes que van a requerir los controles principalmente para poder iniciar el cumplimiento de lo que vendrían a ser las famosas fases, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de los azúcares añadidos, ¿no?, el control de las grasas, el tema del sodio. Y hay que tener en cuenta, sobre todo, aquellos productos que puedan tener dentro de sus ingredientes estos famosos aportes. Ahí yo he colocado, por ejemplo, el tema de colores, azúcares añadidos, por ejemplo, el jarabe de maíz, ¿no? La grasa, por ejemplo, parcialmente hidrogenada, una grasa vegetal parcialmente hidrogenada, ¿no?, puede ser un aceite de soya, por ejemplo. Obviamente es un añadido en grasas también que se aplicaría. Y en el caso del sodio, como la sal yodada, el lactitato de sodio. Entonces, muchas veces eso hace de que vaya sumando, digamos, sobre todo, pues, los valores nutrimentales. Bien, ahí ustedes pueden observar otra de las cosas también que es importantísimo con respecto a lo que vienen a ser de aquellos alimentos reconstituidos. El tema de los alimentos reconstituidos hay que tener en cuenta, ¿no?, que siguiendo el modo de uso, la tabla nutricional, la declaración nutrimental, tiene también que expresarse, ¿no?, una vez que el alimento se encuentre reconstituido. ¿Ok? Hay alguna excepción, ya habíamos visto, sobre todo, para lo que son regímenes especiales, ¿no?, algunos alimentos formulados, ¿no?, sobre todo, o en algunos casos de aceites vegetales, grasas, que quedarían exceptuados de esta información, digamos, complementaria, ¿no?, complementaria por el tema de reconstitución. Aquí podemos observar ya el tema de lo que vendrían a ser el sistema de etiquetado frontal. Los famosos, ¿no?, octógonos que obviamente se deben situar en la superficie principal de exhibición, en el panel principal de exhibición. Pueden ir los sellos o también algunos otros tipos de leyendas precautorias, como, por ejemplo, contienen edulcorantes, no recomendables en niños, contiene cafeína, evitar en niños. Entonces, básicamente, ¿cómo se debe utilizar esto? Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Muchas veces la norma también puede decir, ¿no?, sobre todo, que uno pueda indicar la cantidad de sellos. Cada sello, ojo, va a tener un ordenamiento. Primero, siempre van a ir las calorías, luego los azúcares, luego las grasas saturadas, las grasas trans y el exceso de sodio. Si uno, por ejemplo, dice, ok, yo voy a colocar cuatro sellos, ya sabemos que cada uno de ellos tiene un orden. Si uno colocara, por ejemplo, tres sellos, ya sabemos que el primero es calorías, el segundo es azúcares y el tercero es grasas saturadas. Muchas veces esto también se puede hacer, ¿por qué? Porque obviamente la superficie del panel de exhibición es muy pequeña, menos de 40 centímetros cuadrados, un 10 por 4, por ejemplo, o un 4 por 5. Y, por lo tanto, al ser muy pequeño, no te permite que tú puedas colocar todos los sellos. Entonces, una manera de poder expresarlo sería colocándole una numeración, teniendo en cuenta que la numeración, recuerden, que siempre va a ser el orden. Ese es otro aspecto importante, digamos, también para poder tenerlo en cuenta. Aquí he colocado en la página 24 de la modificatoria de la norma, sobre todo, todo el tema de cómo está constituido la tipografía, el tamaño del sello. No, sobre todo, hay que tener en cuenta que ese tamaño de sello va a estar en función de lo que vendría a ser la configuración del panel de exhibición. Podemos también utilizar, si son dos sellos, si son tres sellos, vean, estos son los formatos que se tienen que manejar. Acuérdense siempre y cuando el espacio lo permita. Si el espacio no lo permite, entonces ustedes colocarían solamente la numeración respectiva. Aquí podemos tener algunos modelos, ¿no? Sobre todo, vean que se puedan también colocar, estos son sellos frontales de 3 por 3 centímetros. Y eso también hay que manejarlo, recuerden, ¿no? La medida de los sellos van a estar en función del área o de la configuración del panel principal. No se vayan a olvidar también de eso, que es un aspecto importante para poderlo manejar. Aquí podemos observar, básicamente, ¿no? Por ejemplo, en aquellos envases retornables, ¿no? Que se utilizan como contenedores para más de un tipo de producto de sabor. O sea, quiere decir, como un variety pack en el cual ustedes tienen diferente tipo de productos, ¿no? Una de las cosas, sobre todo, que hay que tener en cuenta es que cada producto de manera individual también tiene que tener sus propios sellos, ¿no? Sobre todo, y obviamente, en el variety pack, ¿no? Obviamente, nosotros tendremos que hacer mención a todos los sellos que puedan estar constituidos y que vienen de cada producto. Luego, también podemos observar, ¿no? El tema del ordenamiento, sobre todo, también, que hay que manejarlos, ¿no? Como ya les había explicado, el tema de los formatos, ¿no? Algunas declaraciones precautorias, estas declaraciones precautorias, sobre todo, ¿no? Tienen que ir siempre debajo de los sellos, ¿no? Entonces, eso también es un formato determinado que se encuentra dentro de lo que vendría a ser la correspondiente modificatoria. Aquí podemos observar las famosas leyendas. Ya hemos visto estas leyendas, ¿no? Si es que se declaran, tienen que ir debajo de los sellos. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Sobre todo, pues, siempre y cuando el alimento, pues, lo mantenga presente, ¿no? Tenga presente en su composición dichos ingredientes. Aquí vienen las fases. Y es de acá donde tenemos que llegar. La primera fase, obviamente, es el 1 de octubre del 2020. Al 30 de septiembre del 2023. Quiere decir que para el tema de la publicación de los sellos, teniendo en cuenta los cálculos respectivos, ahora vamos a ver un ejemplo, nosotros tendríamos que trabajar, obviamente, con esta tabla para poder tener en cuenta los parámetros y poder determinar si es que se van a utilizar los sellos o no. Esta es la segunda fase del 2023 al 2025. Esta tiene un periodo de dos años, a diferencia de la primera que tiene un periodo de tres años, ¿no? Y de igual manera también hay que tener en cuenta. Ahora, una de las cosas que es importante, que siempre esto se va a mantener. Si se agregan azúcares añadidos, ustedes van a evaluar azúcares y calorías. Si se agregan grasas, ¿no? Se tiene que evaluar grasas saturadas, grasas trans y calorías. Si se agrega sodio, solo evalúan sodio. Y esto siempre tienen que tenerlo en cuenta para lo que vienen a ser los cálculos respectivos. Ahí tenemos la segunda fase y de igual manera la tercera fase. La tercera fase sería a partir del 1 de octubre del 2025. A esta no le han puesto tiempo, ¿no? No hay un periodo hasta cuándo estaría terminando. Pero de todas maneras, tengan en cuenta que siempre también se va a cumplir, ¿no? Que si agregan azúcares añadidos, tienen que evaluar azúcares y calorías. ¿Ok? Eso también es un tema importante porque ustedes acá tienen que declarar el exceso de azúcares. O sea, es sobre tu azúcar total teniendo en cuenta si ha habido azúcares añadidos o no. Si no hay azúcares añadidos, entonces tú no vas a hacer una declaración. Por eso que es muy importante que tengan estos conceptos en mente. Aquí podemos ver también, por ejemplo, en el caso nuevamente de aquellos envases o contenedores múltiples o colectivos, ¿no? Sobre todo en el caso, digamos, que sean en una unidad de venta, ¿no? Hay que tener en cuenta, sobre todo, ¿no? Que cada empaque individual que no se venda, ¿no? Que no se venda individual. O sea, necesariamente hay que venderlo en una caja, por ejemplo, cerrado, ¿no? Entonces, hay que colocar, obviamente, ¿no? No etiquetado para su venta individual. Muchas veces sueles pasar con algunos productos, como por ejemplo acá también en el Perú, ¿no? Compramos la caja y los vendemos individualmente. Pero si es una caja que es una unidad de venta, ¿no? En este caso, sí hay que tener mención, ¿no? Que obviamente no se aplica, digamos, la venta individual. Por lo tanto, se tiene que indicar, ¿ok? Entonces, y de igual manera, lo que vendría a ser también la famosa publicación del lote. Si tienen un producto que está cubierto por una envoltura, como por ejemplo pueden ser bebidas, aguas, incluso, ¿no? Toda la información, ¿no? Se tiene que aplicar, ¿no? Incluso hay que tener en cuenta, sobre todo, de que si en caso que el empaque fuese, digamos, transparente y se pueda leer fácilmente esta información, muchas veces se puede obviar. Pero si tapara, ¿no? Entonces, sí tendrían que cumplir la regulación en su totalidad. De igual manera, también otra de las cosas es el tema de lo que serían los famosos contrastes, ¿no? Sobre todo al momento de hacer las declaraciones en la etiqueta, ¿no? Hay que evitar, sobre todo, aquellos colores que puedan crear contrastes, ¿no? Sobre todo interferencias. Y lo más importante, sobre todo también, de que los tamaños de letras se deban de respetar. Ya lo habíamos visto de acuerdo a las configuraciones, ¿ok? El tema del idioma es un numeral, el 4.8, y esto también es un tema importantísimo. Podemos colocar una etiqueta bilingüe, creo que la puedes poner, pero teniendo en cuenta, ¿no? Que, obviamente, el idioma oficial en México, no en este caso, bueno, el español, nosotros decimos acá, bueno, castellano, es el que tiene que prescindir. Bueno, la declaración de propiedades, eso también es un tema importantísimo. Hay que tener en cuenta que no deben ser declaraciones, pues, que causen engaños, sobre todo. Podemos tener declaraciones que pueden estar relacionadas a los macronutrientes, a los micronutrientes, ¿no? Pero no podemos colocar, por ejemplo, aquellas declaraciones que puedan estar relacionadas a temas de salud, si es que no hay una evidencia científica, ¿no? Otra de las cosas, igual como acá en el Perú, que se han hecho los ajustes en nuestro reglamento técnico de productos orgánicos, con respecto a lo que vendrían a ser los prefijos, ¿no? También hay el tema de la declaración de propiedades, ¿no?, con respecto al tema, digamos, de aquellos alimentos que puedan declarar la expresión de sin gluten. Hay que tener en cuenta las pruebas de laboratorio. De igual manera, pueden declararse también algunas preparaciones, ¿no?, como, por ejemplo, en el caso de las certificaciones Al-Al-Kosher, teniendo en cuenta, pues, el cumplimiento de sus regulaciones, ¿no?, sobre todo de religión. Bueno, aquí podemos ver el tema de las propiedades saludables, como les decía, bueno, está obviamente en este tema de la declaración de propiedades saludables, no deben realizarse declaraciones de propiedades saludables, porque obviamente ya nosotros estamos manejando lo que vienen a ser los sellos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no?, sobre todo estos temas de cumplimiento. ¿Ok? Algunos artículos transitorios, eso también lo hago mención. En realidad, hubo un tema de los famosos stickers. Esto, en realidad, se utilizó hasta el 31 de marzo del 2021. Hoy en día, esto ya está terminantemente prohibido. Por lo tanto, si ustedes van a exportar, ¿no?, los sellos tienen que estar impresos directamente también en la etiqueta. Estas son las fechas a considerar. En realidad, también, cómo se ha manejado la entrada a vigor, principalmente para lo que vendría a ser el aspecto del etiquetado. En realidad, como les decía, no hay una serie de fechas desde la publicación, no las entradas en vigor con respecto a los usos de sellos, algunos temas de leyendas precautorias y el uso ya de la norma en su actualización, considerando, recuerden, la primera fase para lo que vendría a ser la declaración nutrimental. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de lo que vendrían a ser cacahuates fritos, enchilados y sabor limón. Tienen un contenido de 65 gramos. Podemos ver la lista de ingredientes. Aquí pueden observar que hay una grasa añadida. Ya sabíamos que si teníamos una grasa añadida, teníamos que determinar lo que vendrían a ser los valores de las grasas, las grasas saturadas y las grasas trans. ¿Recuerdan? No, si hay grasas añadidas, entonces tenemos que hacer este término, no, de la evaluación. Obviamente, también teniendo en cuenta que por ahí podrían haber algunos otros ingredientes que podrían manejar aportes. Los cálculos, obviamente, conformes a la primera fase, ahí ustedes los pueden observar. Podemos observar, por ejemplo, también, ¿no? Que en este caso nosotros estaríamos trabajando con un exceso de calorías porque estarían sobrepasando en caso un exceso de lo que vendrían a ser también las famosas grasas saturadas, ¿no? Teniendo en cuenta los valores de referencia como se calculan, ¿no? Y de igual manera lo que vendrían a ser los excesos de sodio, ¿no? Recuerden el valor de sodio también que no los están, digamos, alcanzando, que en este caso serían los 738, ¿no? Y están sobrepasando los 350 miligramos. Obviamente, los octógonos se colocan teniendo en cuenta, ¿no? En este caso, el tamaño, digamos, de la configuración, ¿no? Se determina el área, la configuración, se ve en qué rango se encuentra y se colocan los sellos dependiendo también su tamaño. Hay un cuadro característico a ellos. Y ya para culminar, el tema de los alimentos orgánicos, si van a exportar, ¿no?, sobre todo alimentos orgánicos, recuerden que el organismo de certificación debe estar acreditado allá, debe de cumplir la ley de productos orgánicos, sobre todo, este organismo tiene que estar aprobado por el CENACICA de México. Y el logotipo, como ustedes pueden observar, en este caso es este de aquí, ¿no? Ellos mantienen un logotipo, así como el Perú también ha sacado su logotipo, el cual se colocaría, digamos, en el etiquetado de los productos, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la entidad de México que visualiza, regula, inspecciona? Ya lo hemos visto, justamente, los del comienzo, en este caso vendría a ser el COFEPRIS, ¿no?, que habíamos visto. También está el CENACICA, está el CERMANAT, ¿no?, y también tenemos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo. Si hago mal mi etiqueta, coloco algún dato erróneo, sí, efectivamente, la detención, bueno, obviamente es una de las caracterizaciones. Ahora, si el inspector ve que podría darse un reetiquetado, ¿no?, teniendo en cuenta algún tema de corrección, eso depende del inspector. Nosotros no podemos poner algo que realmente no esté aprobado previamente por ellos. Bueno, agradeciéndoles a todos por su participación, de verdad, este compromiso, como les había comentado, ¿no?, el material, bueno, es un material, básicamente, que se ha tratado, digamos, de colocar todo el cumplimiento. Hay una serie de hipervínculos, todos los hipervínculos los van a redireccionar directamente a la autoridad competente y, de igual manera, también a lo que vendría a ser la normativa. O sea, ese es un aspecto también importante. En caso de que hubiese alguna variación, automáticamente ese link también va a tener esas actualizaciones. Es por eso que aprovechenlo, ¿no?, pónganlo en práctica. En realidad, como les digo, esta información ha sido obtenida precisamente también gracias, ¿no?, digamos, también a la autoridad competente de México, en la cual ustedes incluso también pueden acceder y pueden ver también que hay una serie de tutoriales, sobre todo hoy en día en muchos países publican estos temas de tutoriales, principalmente para poder orientar, ¿no?, tanto a las empresas importadoras como a las empresas exportadoras. Y, sobre todo, si es que ustedes van a iniciar un negocio, ya sea México como cualquier otro país, siempre trabajen de la mano con su cliente y, de igual manera, ¿no?, con las autoridades competentes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.